cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con un top 5 de juegos gratuitos para el mes de octubre son cinco juegos los cuales ya están pagando así que bueno estos son los cinco juegos que he elegido para este mes ya sabéis que solemos traer este vídeo normalmente todos los meses vale así que bueno he decidido traer estos juegos ya que creo que son los que mejor están pagando y vamos a poder estar generando sin ningún tipo de inversión pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que tenemos un evento activo con el equipo de derby star en el cual vamos a estar sorteando tres cajas en la comunidad vale con estas cajas vamos a tener un 20% de probabilidades de que nos toque un caballo que está valorado en más de 200 dólares y también tenemos una pequeña oportunidad de que nos toque un caballo único vale y para que os hagáis una idea pues estos caballos únicos se vendieron entre 20 mil y 50 mil dólares así que bueno son tres cajitas tiene que haber un ganador así que os dejaré el link en la descripción por si queréis participar y aquí tenéis todo lo que tenéis que hacer para poder estar participando vale así que nada gente dicho esto si os gusta mi contenido suscribiros al canal darme gusta al vídeo cualquier cosita pero dejéis en los comentarios vamos con el tutorial let's go y bien el primer juego de este top es boxes seguramente muchos ya conoceréis el juego de boxes ya que es un juego que está dando bastante buen rendimiento jugando free to play y para la gente que no conozcáis pues bueno comentaron que boxes tactics es un juego rpg en el cual vamos a poder jugar partidas de uno contra uno contra otros jugadores entonces dependiendo de las partidas que vayamos jugando y ganando al día pues iremos generando el token de boxes vale entonces este token va a funcionar en la red del polio en el juego funciona la red del polio y el juego lo tendremos que jugar en el ordenador así que bueno es un juego que se le está sacando bastante buen rendimiento son partidas ilimitadas así que en todo lo que vayamos generando dependerá de las olas que estemos metiendo y de lo bueno que seamos vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis un poquito cómo se vería el gameplay pero bueno aquí estamos viendo pues los diferentes nfc que en el juego vale vamos a tener diferentes nfc con diferentes habilidades vamos a tener magos vamos a tener warriors vamos a tener personajes que peguen a distancia personajes que peguen de cerca cada personaje tendrá sus habilidades y va a ser una pelea de tres contra tres entonces nuestro objetivo va a ser derrotar al enemigo y estar generando estos tokens entonces bueno aquí estamos viendo un poquito el ejemplo y la verdad que el juego se ve bastante bien pero es un juego que hay que jugar en el ordenador vale esto lo tenéis que tener en cuenta y aparte otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que nosotros iremos generando el token y estos tokens nos iremos recibiendo todos los martes y todos los viernes así que bueno iremos jugando a lo largo de toda la semana y cuando hagamos el retiro recibimos los tokens de boxes que hayamos generado en nuestra wallet pero recordar que los recibiremos tanto los martes como los viernes el segundo juego que traemos hoy se llama ultimate champions ultimate champions ya lo trajimos en el mes anterior pero creo que es un juego que merece la pena traerlo de nuevo ya que sigue pagando bastante bien y poco a poco van haciendo diferentes colaboraciones con diferentes equipos van consiguiendo licencias y la verdad que el juego está creciendo bastante aparte están haciendo un marketing bastante bastante agresivo así que bueno para que os hagáis una idea es un juego bastante parecido a sorare en el cual nosotros en el momento que entremos nos van a dar unas monedas y con estas monedas vamos a poder comprar estos jugadores blancos que veis aquí vale estos jugadores blancos serían los comunes y son jugadores que utilizaremos simplemente para jugar y aquí lo que hay que decir es que nosotros todas las semanas cada vez que hay una jornada de liga vamos a tener que montar nuestro equipo entonces bueno dependiendo los jugadores que tengamos obviamente si tenemos mejores jugadores o jugadores que puntúen bien pues mejor vale pero bueno lo que haremos es crear nuestro equipo una vez que hayamos creado nuestro equipo confirmaremos el equipo y dependiendo de la puntuación que tengan en la vida real vamos a tener diferentes rewards vale entonces estamos viendo aquí que por ejemplo si llegamos a los 1200 puntos vamos a estar recibiendo 200 tokens verdes y una carta común pero para empezar a generar o para empezar a sacar profit tendremos que llegar a los 1700 vale si hacemos una jornada buena es bastante sencillo llegar vale obviamente nuestra intención tiene que ser cada vez tener mejores jugadores tener jugadores que sean titulares y que jueguen bien y que tengan buena puntuación vale y a partir de aquí pues ya podremos estar generando estos tokens champ que lo podemos cambiar por dólar aquí tenéis todo nuestro perfil la billetera y todo eso para hacer los retiros y si llegamos a los 1900 puntos vamos a poder también conseguir estas cartas épicas estas cartas moradas vale en el marketplace estas cartas moradas se venden a un precio así que bueno aquí ya es cuestión de suerte dependiendo la carta que nos toque pues tendrá un valor u otro pero bueno es un juego el cual no vamos a tener que invertir nada y vamos a poder estar generando y encima cada vez que vayamos haciendo jornadas iremos recibiendo cartas iremos potenciando nuestro equipo y cada vez nuestro equipo y nada más el tercer juego este top se llama birdie shot birdie shot es un contenido que ya hemos traído al canal anteriormente vale tenéis varios tutoriales que explican perfectamente el juego pero bueno es un juego de golf en el cual también vamos a poder empezar a jugar totalmente gratis vale nosotros tendremos un nfc básico este nfc no lo podemos vender será simplemente para jugar y dependiendo las partidas que ganemos en partidas de cuatro personas el ganador se estará llevando unos tokens de gold vale y estos tokens de gol se podrán luego retirar y generar usbc o usb t así que bueno es un juego que os recomiendo que juegues vale es un poco complicado el tema de la red porque funciona la red de borachem pero tenéis varios tutoriales en mi canal en el cual explico un poquito cómo funciona la mecánica del juego cómo se hacen los retiros y tal así que bueno para la gente que no lo conozcáis es un juego que está pagando bastante bien aquí nos explica un poquito el ecosistema vale nosotros generaremos gold lo cambiaremos por el token de birdie token y este token de birdie token lo podremos cambiar por tebora el tebora lo cambiaremos por bora el bora lo cambiaremos por clayton y el clayton lo enviaremos directamente a binance el cuarto juego de este top se llama football coin football coin seguramente sea un juego que muchos no conoceréis vale seguramente traigamos un canal un vídeo al canal explicando un poquito el juego con más profundidad pero para que os hagáis una idea es un juego de fútbol vale vamos a tener que gestionar nuestro equipo y en el momento que nos registremos nos van a dar una cantidad de oro que estáis viendo aquí arriba entonces nosotros nos vamos a tener que montar nuestro equipo vamos a utilizar este oro para hacer tiradas aquí y que nos toquen jugadores vale entonces obviamente habrá jugadores de diferentes rarezas para jugadores con diferente calidad obviamente no es lo mismo sacar un mbappé o sacar a alguien que no conoce nadie pero bueno a partir de aquí vamos a tener diferentes ligas para poder jugar entonces nosotros en el momento que nos montamos nuestro equipo y veamos que nuestro equipo ya está bastante fuerte vale vamos a poder venir aquí a las ligas y aquí es donde nosotros tenemos diferentes ligas con diferentes premios y bien aquí vamos a tener diferentes ligas para participar tener en cuenta que vamos a tener ligas de pago y vamos a tener ligas gratuitas entonces en las de pago obviamente pues lo que se pueda generar será mayor ya que bueno también estaremos dejando nosotros algo de dinero no pero también tenemos la opción de jugar en las gratuitas vale y aquí nos ponen un poquito los participantes que tiene cuáles son los rewards que dan en la liga así que bueno una vez que tengamos montado nuestro equipo podremos venir aquí y apuntarnos a cualquier liga de estas gratuitas y oye si tenemos buen equipo también estaremos generando aparte también nos da la opción de poder venir al mercado y hacer alquileres de jugadores vale si vemos que no tenemos un jugador y que nos interesa para una liga determinada podremos aquí hacer alquileres y tal así que bueno tienen un juego bastante bien planteado es un juego el cual tampoco vamos a tener que invertir nada así que bueno es un juego que seguramente a mucha gente sobre toda la gente que os gusta el fútbol manager el software manager y este tipo de juegos pues seguramente os interesará y oye al final es un juego gratuito en el cual pues no vamos a tener que invertir nada simplemente un poquito de tiempo y al final es hacer una gestión de equipo y todo lo que vayamos generando pues bienvenido sea y bien por último el último juego de este top 5 se llama meta run meta run es un juego que funciona en la red de binance smart chain y es un juego que vamos a poder jugar en los móviles vale este juego va a tener diferentes maneras de farmear entonces bueno la manera free to play será que nosotros recibiremos un nfc y tendremos la posibilidad de estar generando obviamente no generaremos tanto como la gente que tenga nfc pero aquí nos indica que va a tener un sistema de free to play entonces para que os hagáis una idea nosotros a medida que vayamos ganando carreras nos irán dando estos opals y los opals los 270 opals equivalen a un dólar vale entonces vamos a tener 10 carreras al día dependiendo de las carreras que ganemos iremos generando una serie de opals y estos opals los podremos cambiar por dólar entonces para que os hagáis una idea un poquito de cómo se ve el juego es un juego que seguramente muchos ya habréis visto en los móviles vale y creo que es un juego que está teniendo muchísimo muchísimo como entonces bueno tener en cuenta que aparte del sistema free to play también va a tener un sistema de becas y también vamos a poder comprar nfts para poder farmear más así que bueno yo personalmente compro un nft de los génesis vale no sé si saldrá bien o mal han costado 100 dólares y seguramente esté dando becas en la comunidad así que bueno me interesa ver un poquito quién está jugando a este juego me interesa también saber quiénes están farmeando bien y quienes tienen un poquito de habilidad ya que pronto estaremos haciendo un eventito para repartir esta beca y alguna más que podamos tener así que bueno me gustaría saber si estáis jugando o no me lo ponéis en los comentarios vale me decís a ver si os entretiene pero la verdad que es un juego que está teniendo bastante bastante como iremos generando a medida que nosotros vayamos siendo cada vez mejores vale y ganando las carreras así que nada gente este es el top 5 de octubre espero que os haya gustado e intentado traer contenido diferente vale contenido a otros todos que he visto por ahí y bueno ya sabéis que este top lo solemos traer todos los meses así que bueno si os gusta este tipo de contenido os invito a todos a que os suscribes al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios vale gente así que nada dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao